Vamos a ver el funcionamiento de la meso virtual. La meso virtual está comprendida por la electroporación, la barra que te da al paciente para que haga el polo neutro, tenemos la radiofrecuencia bipolar, tenemos el iShopping Hande, que corresponde al mango de contorno de ojos de galvánica y tenemos el mango de frío galvanizado. Ahora vamos a ver cómo debemos programar el equipo. En ese primer botón tenemos Electric Shock Model. Este botón nos va a ayudar a elegir los diferentes tipos de modo para la penetración de los productos, es decir, para la mesoterapia virtual. Y siendo el modo A el más bajo, hasta el modo C, que es el modo más alto y es el que podríamos utilizar a nivel corporal. Entonces, aquí donde dice Electric Shock Model, vamos a seleccionar para cambiar y elegir qué tipo de modo vamos a trabajar en la mesoterapia virtual. Luego, tenemos el más y el menos, es decir, para subir la intensidad o bajar la intensidad, donde dice Bio Intensity, es decir, que vamos a regular aquí, donde dice Bio, la palabra Bio es la barra donde nos muestra que vamos a regular la intensidad de la electroporación y de la corriente galvánica, ¿ok? Entonces, aquí simplemente ustedes lo que hacen es subir, si es que van a subir, tiene desde el 0% hasta el 99%, que eso no le vamos a poner a nadie. Siempre vamos a trabajar según la resistencia del paciente, porque recordemos que la electroporación son microcorrientes, ¿ok? Luego, en la parte central, nosotros tenemos el tiempo. El tiempo dice 60 minutos, entonces ustedes también si desean pueden subirle más, pero en realidad eso es si es que vamos a trabajar todas las funciones del equipo. Si no, está suficiente con unos 60 minutos o unos 30, 20 minutos que programemos en el tiempo, es lo suficiente para trabajar todas las funciones del equipo, o en su gran mayoría. Luego, tenemos acá RF Intensity, es decir, es la intensidad de la radiofrecuencia, también la podemos subir, siempre se maneja por porcentaje, les repito, por lo tanto no vamos a trabajar en un porcentaje muy alto, siempre trabajaremos en un porcentaje mediano, es decir, entre un 40, 30, por no decir un 20%, porque estamos trabajando a nivel facial. Y luego acá tenemos, si ustedes se fijan, la intensidad para el martillo frío, entonces aquí nosotros vamos a regular el martillo frío. Si ustedes se fijan, todas las intensidades han sido subidas, por lo tanto, si yo aplasto la tecla de inicio, podrán funcionar todas las funciones, podrán funcionar todas, todo lo que acabo de programar puede funcionar a la vez. Sin embargo, no es lo recomendable. Por ese motivo, debemos siempre, lo que no estemos utilizando, bajarlo a cero. Se lo baja a cero, para que así no afecte en nada, no se dañen los manípulos, y se pueda trabajar sin ningún problema. ¿Ok? Pero, si usted quiere trabajar dos personas a la vez, entonces sí podría hacerlo, regulando las intensidades antes de dar el inicio. En el mango de electroporación, nosotros siempre vamos a colocar aquí una ampollita de vidrio. En esa ampollita va a estar contenida del producto, o sea, del producto de mesoterapia que usted necesita para hacerlo penetrar transdérmicamente. ¿Ok? Entonces, colocamos la ampolla, y por estos orificios va a ir saliendo el producto que al contacto con la piel va a penetrar. Perfecto. Recuerde siempre dar la barra al paciente. Aquí no necesita estarla cubriendo con gasas ni nada, sino que se la da directamente al paciente. Lo que sí se pide es que no contenga ningún tipo de anillos ni nada de metal. ¿Ok? Acá tenemos lo que es la radiofrecuencia, lo mismo, se lo puede trabajar tranquilamente con el conductor, no necesitamos ningún otro producto de penetración, ya que la radiofrecuencia lo único que hace es estimularme el fibroblasto. Lo que es la corriente galvánica, que está especializada para el contorno de los ojos, no necesita cambiarle la polaridad, ya que ella solita se autoprograma, es decir, ella se programa y selecciona el tipo de polaridad a tratar. Y en lo que es el frío galvanizado, que es el mango que está acá, nosotros vamos a trabajarlo tranquilamente con cualquier gel que usted desee para potencializar. Pero en realidad este frío no es que va a penetrar algún tipo de producto. Muy bien, recuerde siempre que debe limpiar todos los accesorios y no dejar residuos de productos para que estos tengan mayor durabilidad. Recuerde que Dermalia siempre está presto para todas sus necesidades estéticas y consultas a nivel de tratamientos. Dermalia S.A. ofrece 24 meses de garantía en todos sus equipos y 6 meses de garantía en máquinas portátiles. Si durante este tiempo su equipo presenta algún defecto de fábrica, nos comprometemos a solucionar. Incluimos 3 mantenimientos preventivos gratis durante el tiempo de garantía. Es importante mantener el buen estado de sus equipos y seguir las recomendaciones dadas en las capacitaciones para poder acceder a su garantía. Gracias. Gracias. Gracias.